3 de cada 10 niños en el estado de Aguascalientes padecen de obesidad. Esto se debe a la mala alimentación que llevan los niños, ya que esta problemática se presenta en niños mayores de 5 años, donde si no se llega a tener una buena alimentación, podría afectar en la edad adulta. Si continúan con esta situación o este estado de nutrición, llegando a la edad adulta, pues bueno, esto se sigue agravando y se puede convertir en enfermedades crónicas no transmisibles, como son hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, y pues esto sí es muy alarmante, porque como sabemos, estas son las enfermedades que hoy en día están haciendo que nuestra población esté muriendo. Desde el hogar y la escuela se debe de fomentar la buena alimentación, y esto en compañía de una activación física, para con ello evitar el sobrepeso. Actividad física, el consumo de agua, el consumo de verduras, de frutas, el no consumir alimentos procesados, el cuidar los lonches y los refrigerios o los alimentos incluso que se venden en las tiendas escolares de las escuelas. Entonces, pues bueno, sí es bien importante que apostemos por la prevención y la promoción de la salud y fomentemos adecuados estilos de vida en los niños, principalmente. Con edición de Óscar Ruébano, reportó Juan Miguel Villalobos de Luna.